y ahora estamos en la parte número 3 de esta serie de vídeos sobre el movimiento rectilíneo uniforme tenemos un problema típico que dice cuál es la velocidad de un vehículo que recorre 9 metros en 10 segundos esta es la situación cuando la velocidad es la incógnita empezamos viendo la incógnita la pregunta es cuál es la velocidad entonces la incógnita es v velocidad luego cuáles son los datos que nos están dando dice recorre 9 metros estamos hablando de distancia 9 metros tiempo igual 10 segundos luego la fórmula la fórmula es velocidad igual distancia dividido tiempo y la podemos escribir en forma abreviada utilizando las abreviaturas de las variables luego sustituimos datos velocidad es igual a 9 que es la distancia dividido 10 que es el tiempo luego a continuación hacemos el resultado 9 10 es 0.9 entonces la velocidad es 0.9 pero hasta ahí solo tenemos un número y en consecuencia tenemos que llegar al último paso que es colocar la unidad de medida en resumen el resultado es que la velocidad en este problema es igual a 0.9 metros sobre segundo y aquí tenemos un ejemplo de cuando la velocidad es la incógnita veamos en el siguiente vídeo bueno y por el peso de estos vídeos que tenemos que trasladarlos a través de redes sociales vamos a dejarlo acá y en el siguiente vídeo parte número 4 vamos a explicar el siguiente tipo de problema gracias por vernos y los esperamos pronto en unos segundos